el mercado norteamericano es en el que más audi rs se venden de todo el mundo por eso nos hemos venido hasta aquí hasta napa valley muy cerca de san francisco en california eeuu para conocer de primera mano los nuevos máximos exponentes de esta saga deportiva de audi se trata de los audi rs 6 y audi rs 7 performance que me acompañan aquí y que como ves tienen un look todavía más agresivo además también esconden muchas chuches debajo de este capó que vamos a descubrir a continuación en este vídeo me acompañas en el idioma de audi el apellido performance significa mucho más que potencia y los nuevos rs 6 avant y rs 7 sportback son la última y mejor prueba de ello ambos modelos tanto el familiar como la berlina coupe ya están disponibles en nuestro mercado de forma ilimitada y no sólo con un rendimiento mecánico superior también con una estética especial un equipamiento optimizado y en definitiva una serie de pequeñas mejoras que disparan su atractivo pero también elevan sus precios para diferenciar estos nuevos rs performance del resto de la gama hay que fijarse en una serie de elementos pintados en gris mate tales como los espejos retrovisores el spoiler delantero los faldones laterales los rieles del techo en el caso del familiar o el difusor trasero y los marcos de la ventanilla en ambos modelos además también se ofrecen unos grupos ópticos oscurecidos la posibilidad de elegir entre los anagramas de modelo en acabado cromado o negro y como novedad audi incluye dos tonos ascari blue ya sea en metalizado o en mate y deus silver este último solo en mate que suman ya un total de 16 pinturas disponibles para el exterior de ambos modelos de puertas para adentro destacan también los detalles en color ya sea en el volante las alfombrillas la consola central o el pomo del cambio sin olvidarnos también de los cinturones de seguridad los asientos deportivos en suelo balcón aperforado o también unas luces led de bienvenida que proyectan la inscripción rs performance en el piso lo primero que te haces cuando te pones al volante de este audi rs 7 performance es una clara pregunta porque porque hemos dejado de probar porque hemos dejado de comprar mayoritariamente vehículos de este tipo es decir berlinas son comodísimas para viajar la posición de conducción de este coche es inmejorable deja las piernas prácticamente estiradas el cuerpo en una posición natural y el asiento aunque recoge el cuerpo a la perfección lo cierto es que no molesta en absoluto además que tenemos aquí pues una muy buena insonorización sólo se oye la melodía del v8 que viaja bajo el capó de vez en cuando y una aerodinámica perfecta pero sobre todo si algo tiene este modelo aparte de ser cómodo para viajar y muy cómodo también para el día a día es que le das a un botón seleccionas el modo de conducción dynamic y su comportamiento cambia por completo aquí es cuando el sonido inunda el habitáculo cuando la dirección cobra una precisión extraordinaria y cuando la amortiguación parece directamente la de un supercar es decir tenemos dos coches en uno así que si eres de los que pensaba que tenía un precio desorbitado pues quizá ya no te lo parezca tanto un incremento de la presión de soplado del turbo que pasa de 2,4 a 2,6 bares es lo que permite que la mecánica de ambos modelos desarrollen 630 caballos de potencia y un par máximo de 850 newton metro y claro las prestaciones también son altísimas los dos pasan de 0 a 100 kilómetros hora en apenas 3,4 segundos de 0 a 200 en 12,1 y declaran una velocidad máxima escalofriante 305 kilómetros hora pero lo mejor de estas versiones performance es que equipan de serie el paquete rs dynamic de la marca incluye eje trasero direccional tracción 4 permanente con diferencial posterior deportivo llantas de 22 pulgadas con neumáticos continentales por contact 7 en medidas 285 30 y un equipo de frenos carbocerámicos que permiten a ambos modelos pasar de 100 kilómetros hora a cero en sólo dos metros de distancia bien pues como has podido ver no es cuestión de 30 caballos más o 50 newton metro extra lo que ofrecen estos rs 6 y rs 7 aparte de las mejoras que puedes ver también a nivel estético técnico y de equipamiento es un extra de exclusividad que estoy convencido de que los clientes de estos coches valoran muy especialmente si eres uno de ellos ya sabes que tienes disponibles ambos modelos en nuestro mercado en el caso del rs 6 desde 169 mil 710 euros y en el caso de este rs 7 que me acompaña a mi izquierda hablamos de 175 mil 570 ahora tú decides